El Foro Oslo por la Libertad y Oslo Freedom Forum realizó su evento del 2020 de manera virtual y reflejó la labor de activistas de Irán, Nicaragua, también en denuncia por la vigilancia cibernética de China y en el caso de Cuba, al biólogo y medioambientalista, el doctor Ariel Ruiz Urquiola, quien también es activista LGBTQ. El Foro Oslo por la Libertad destacó la labor del Ruiz Urquiola en la conservación medioambiental y su denuncia por la explotación del preciado Carey bajo peligro de extinción. El Foro Oslo por la Libertad divulgó que por la defensa de Ariel Ruiz Urquiola del medioambiente cubano, así como en favor de la agricultura sostenible, el régimen le inoculó a la fuerza con el virus VIH. Durante su ponencia ante el Ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos, que cada año organiza el foro, el doctor Ariel Ruiz Urquiola expuso cómo fue que le contagiaron del virus que causa el SIDA. Cuando regresé a Alemania y Suiza en el 2019, descubrí que la dictadura cubana había usado una cepa mutagénica de HIV para reducirme en mi lucha pacífica por mis derechos ciudadanos violados y contra el daño a la naturaleza cubana. El medioambientalista afirmó que en el hospital de Lucerna, Suiza, fue determinado que Ruiz Urquiola arribó a Europa ya infectado en fase crónica por el VIH y que había sido además un contagio intencional. El 25 de junio del 2018 me inyectaban una solución concentrada de destroza, abusando de la fuerza policial y sin prescripción médica con el virus del HIV en la sala de penados del Hospital Provincial de Pinal del Río. A la par que dejaban constancia en el mismo día que yo era un paciente HIV negativo con todo énfasis, sin preocuparse por otros virus y bacterias más comunes e infectivos entre humanos y población carcelaria como los virus de la hepatitis B y la tuberculosis respectivamente. Los análisis ordenados en el Hospital Cantonal de Lucerna indicaban que había arribado a Europa con una infectación de HIV en fase crónica. El tipo y concentración de mis anticuerpos contra el HIV indicaban para los especialistas suizos que mi infección databa de más de tres a seis meses de contagio. Ariel Ruiz Urquiola afirmó que le incumbe a la comunidad internacional velar porque en Cuba cese la dictadura de la familia Castro y para que la nación cubana por vía pacífica transite hacia la democracia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martín. Encupera一點 de saludos.